Amigas y amigos, estamos aquí los hermanos Carreón nuevamente para entregarles un hermoso pasillo en el cielo, junto al maestro Luis Uchiña en el acordeón, Rubén Ibujés en el requinto, Franklin Carreón y quien les habla, Milton Carreón. ¡Échale maestro! Sin ti no tengo ni el sol que a todos brilla, sin ti ha muerto y a todo lo que alumbra. Voy caminando sin luz y sin destino y voy sangrando a la huella del camino. Voy caminando sin luz y sin destino y voy sangrando a la huella del camino. Échale calicha al caldo, compadre, que las penas son de amores. Pensar en vano, que hundí un miedo encontrarte, pensar que tengo que morir sin olvidarte. Pero en el cielo, ¿dónde están los que sufren? Dónde están los que se aman, allá nos juntaremos. Pero en el cielo, ¿dónde están los que sufren? Dónde están los que se aman, allá nos juntaremos. Pensar en vano, que hundí un miedo encontrarte, pensar que tengo que morir sin olvidarte. Pero en el cielo, ¿dónde están los que sufren? Dónde están los que se aman, allá nos juntaremos.